Bueno, Maribel Francis tiene un especial. Gloria a Dios, y ahí vamos a la palabra. Gloria al Señor, a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En nombre del Señor bendiga. Gloria a Jesús. Voy a cantar el himno que se titula, Como tú no hay nadie, Espíritu Santo. Gloria a Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Como tú no hay nadie que cuida en mis pies del peligro y aclare mi mente Como tú no hay nadie que cuando yo vuelvo vive flotando mi frente Como tú no hay nadie, mano de justicia que a mí más lavará y luego acariciar Como tú no hay nadie que me anime tanto a darle al Señor Jesús gloria cuando canto Como tú no hay nadie que cuida en mi boca cuando debo callar Como tú no hay nadie que cuida en mi boca cuando yo vuelvo a acariciar Como tú no hay nadie que cuando yo vuelvo a acariciar Como tú no hay nadie que me anime tanto a darle al Señor Jesús gloria cuando canto Como tú no hay nadie que cuida en mi boca cuando canto Como tú no hay nadie que cuida en mi boca cuando canto Como tú no hay nadie que cuida en mi boca cuando canto Como tú no hay nadie que cuida en mi boca cuando canto Eres fin y tu santo Oh, es fin y tu santo No hay nadie como tú Eres mi guía y eres mi consuelo Gloria a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios